Uno de los acontecimientos más importantes de todo este mes, sobre todo del fin de mes aquí en la ciudad de Rosario, tuvo que ver con la llegada de un artista internacional de primer nivel como lo es Pedro Capó, que se presentó en la sala de las artes en la ciudad de Rosario un artista, como les digo, de primer nivel, pero un frontman con tanto profesionalismo y con tanto oficio en el escenario, que sabe lo que vale sin afanes de gran inocuencia el concierto fue exquisito, lo que él hace con todo su sex appeal, con su encanto y con lo que logra con su voz, es verdaderamente digno de un verdadero frontman y un verdadero profesional que sabe cómo hacer que su carrera prolifere a través de su humildad el espectáculo con cuatro músicos, con la sala de las artes repleta de gente con muchas mujeres que le confesaban su amor a puro alarido, la verdad que fue notable, notable y sonaron canciones de todas las épocas, sonó todo el último disco La Neta y sonaron también canciones de antaño como Estoy Enamorado, que es su balada por antonomasia, podríamos decir muy reversionada y cerca del final, canciones como Un Minuto, Gracias, La Fiesta, que es una de las favoritas de Pedro Capó, Calma, con esos seres playeros que es un hit de todos los veranos todas esas canciones sonaron y también algunas más, como hace todo buen artista que propone, propone y da lugar a los suyos, así fue como Pedro Capó se presentó en la ciudad de Rosario, ¡lo vemos! no se me galaxy TIL no se me quita los santos, se prenden feos todos los cuartos uno y otro cada vez La luna está repleta, si no faltaba lo completo, lo completo, lo completo, ¿dónde están los míos? ¿dónde están los míos? A mí está siempre cuatro, cinco, mucho ruido, mucho gringo, son mi mamón, pero francisco, no callaba y yo te insisto, si tú me apuras yo malito. Con la noche entera, haces dos de cien mil maneras, yo te espero que tú esperas, mi rubia, mi gona, mi güera, se nota que en el bar. Me gusta cuando estás de atrás, tan complicada y tan sencilla, con mi camisa de pijama, cuando no estás tan enredada, no te hace falta nada, sin maquillaje, brilla, te ves tan linda del final. Hay el ladito de mi almohada, nos gusta y la tenemos clara, somos los únicos testigos, y te va a transmitir a mi voz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!